A ver. Ah, se lo dije. Ya llegó. Bueno, joven, gusto de haberlo saludado. El gusto es mío, se trae. Con su permiso. Danilo, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Bien. Te estaba esperando. Tuve que salir para hacer una diligencia importante. Eso me dijo Sagrario. Pero qué bueno que viniste. ¿Me disculpas un momento? Enseguida estoy contigo. ¡Aquí está mi padre Danilo! ¡Qué suaves! Híjole, Danilo. ¿Cuándo vamos a ir de viaje a Acapulco como dijiste? Necesitas insistir a Virginia. Ella es la que tiene que decidir. ¿Cuándo llegaste, Virginia? Hace un momento, mi cielo. ¿Ya hiciste tu tarea? Ahorita me pongo a hacerla. ¿Sabes, Danilo? Yo quiero a Virginia como si fuera mi mamá de verdad. Y yo a ti como si fueras mi hijito. Mi amor. De verdad, Danilo, Memo es... como un hijo para mí. Ya tendrás los tuyos propios. De todos modos... seguiré queriendo a Memo. Como si fuera mi primer hijo. Bueno, déjese tú todavía mientras que yo platico con Danilo. Ya pónganse de acuerdo para ir a Acapulco. No sean gachos. Me adoro. Desde que nació está bajo mi cuidado. Quería devolvértelo a Danilo. Pobre Violeta. ¿Qué? ¿Qué? Puede estar usted aquí. Soy su hermano. ¿Por qué la tienen tan dormida, eh? Se le tuvo que inyectar un calmante. Estaba muy excitada y trató de arrancarse el suero. El doctor Cartaglia dice que por el momento es mejor mantenerla sedada. y prohibió a las visitas. ¿No vio a usted el letrero en la puerta? Sí, pero necesitaba ver a mi hermana, cerciorarme de cómo estaba. Se encuentra bien atendida. No se preocupe. Ahora, por favor, salga. Si el doctor lo ve aquí, va a regañarlo. Se lo ruego. Sí, está bien. Te quiero mucho, Violeta. Aliviate pronto, ¿sí? ¿Me vas a hacer el desayuno de no aceptar mi regalo, Virginia? Lo siento, Danilo, pero tiene que ser así. Cuando los regalos se aceptan, implican compromisos. Y yo no puedo en estos momentos adquirir compromisos con nadie. ¿Es definitivo? Definitivo. Acepto tu decisión, Virginia, pero... voy a tener este anillo guardado en mi casa. Allí estaré esperando el día en que tú decidas aceptarlo. ¿De acuerdo? De acuerdo, Danilo. Bien, a lo que vine. En la fábrica ya te estamos esperando. Mañana mismo puedes formar parte de nuestro personal. De veras que te lo agradezco, Danilo. Pero tampoco puede ser. Ya no puedo aceptar el trabajo. Llegamos en que necesitabas trabajo, Virginia. Sí, es cierto, pero no... Pretende seguir esclavizada una máquina de coser, ganando una miseria. El empleo que te ofrezco tiene mucho futuro. Lo sé, Danilo. Pero ya no necesito trabajar. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? A veces un solo minuto de nuestra existencia cambia por completo el curso de la vida. ¿Y cuál suceso cambió el curso de tu vida, Virginia? ¿Cuál? ¿Por qué me dejaron sola? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaron sola? Solo puedo decirte que no es lógico que siendo yo la viuda de Rodrigo Junquera tenga que trabajar. Y menos en la fábrica Roldán. Eso sería dar pie a murmuraciones. Ya puedo vivir tranquila en esta casa sin preocuparme. No entiendo ese cambio. Hay razones que por el momento no te puedo revelar. Únicamente que no voy a moverme de esta casa porque me pertenece. Es mía. Debo entender que rechazas mi amistad y mi amor. Que ya no debo volver a verte. Puedes venir siempre que quieras. Serás bien recibido. Gracias, Virginia. Yo ya estaba temiendo un rechazo de tu parte. No hay ninguna razón para rechazarte. Y ahora discúlpame, pero tengo que darles un merienda, amigo. Hasta pronto, Danilo. Hasta pronto, Virginia. Gracias. ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos, vamos! Hola. Uy, qué cara. ¿De dónde vienes? De ver a Virginia. Qué necio eres, Danilo. Me devolvió el anillo que le regalé. ¿Esto le habías regalado a la albata esa? Es como si le dieras rosas a los cerdos. Ustedes los hombres cuando pierden la cabeza por una mujer se vuelven unos verdaderos cretinos. Virginia es muy distinta de lo que piensas. No quiso aceptar mi regalo. Yo diría que es una hipócrita. Devolverte el anillo no fue más que una de sus tácticas para atraparte con mayor facilidad. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 ¡Adiós! ¡Oh! ¡No puedo! ¡No puedo caminar! ¡Necesito una silla de ruedas! ¡Dígale a la maldita chusa que me traigo una silla de ruedas! ¡No! ¡Esto no puede continuar así! ¡No puede continuar así! Sagrario, hay que preparar la recámara que fue de don Rodrigo, su esposa. Ahora voy a ocuparla yo. Pero, Virgín... ¿Quieres decirme hasta cuándo vas a estar recibiendo a Danilo Roldán en mi casa? No hables mal de Virginia. Ella no es como... Es una revista que quiere atraparte por tu dinero. Como atrapó a Rodrigo Junquera desde hace mucho tiempo y se convirtió en su amante. Eso no es cierto. Desde que vivía la esposa de don Rodrigo, ellos se entendían. Y para que lo sepas, Memito, el hijo menor de don Rodrigo, es también hijo de Virginia. ¡Hijo de Virginia! ¡Hijo de Virginia! ¡Hijo de Virginia! ¡Hijo de Virginia!